Música He hecho otras cosas, pero para mí esto es como mi gran hijo y pues espero que la vean y pues que les guste Bueno, estamos con Jairo, que se me dañó, ay se dañó Y cómo funciona esto, esto es 3D Bueno, estamos con Jairo, el director de la película Jairo Carrió, ¿necesitas una máquina de esta siempre que ves la película? Sí, claro, y después de producirla unos 10 años uno necesita como unos masajitos de estos Pero tiene cierto tinte como de masoquismo, de sadismo esa película Sobre todo la parte de los perros, yo casi me salgo del dolor en el corazón Sí, yo creo que la despedida de los perros es de lo más duro Porque uno tiene mucho amor por los animales y las mascotas Y todo el mundo que tiene su perro o su gato yo creo que se identifica mucho con esa escena Sobre todo eso Es que es muy dura la verraca, contame cómo fue en esos 10 años, qué se hizo primero, cómo es Es como todo, yo creo que uno hay como que le apuesta a un sueño Y fueron 10 años de pensar en hacer algo Para que yo sentía que era importante como para contar, ¿no? Porque son, cómo ven estos niños la guerra sin ideología Que creo que es lo más importante Y que el precio de la paz es valga lo que cuesta tocarlo, ¿no? De todas maneras, sí, la película se nota que todos los armados son igualmente malos No tienen como ninguna postura política, ¿cierto? Claro, sí, lo que dice un niño es que cualquier persona que tiene un arma produce terror Siembra terror, siembra terror Sí, es el ejército, los paramilitarios, la guerrilla, los niños lo ven igualito Creo que eso es lo más importante Esos masajes están muy buenos No funciona el suyo Ahorita me paso Oíste, pero la película la pensaste en Inglaterra La empezaste allá, la empezaste en Colombia, ¿cómo fue? Fue en Inglaterra cuando yo era profesor allá de animación Y yo sentía que era importante Porque cuando uno está fuera del país Le duele mucho más Colombia, ¿no? Claro Bueno, y la música La música me pareció muy hermosa La mezcla como de cosas futuristas y cosas folclóricas ¿Cuándo se hizo la música? La música se produjo después de ver la cosa Lo hizo Zongo La produjo Y lo más chévere de toda esta película Es que es 100% colombiana Todo el mundo Ay, se acabó el coso Producción Es 100% colombiana Y es lo que yo quería hacerlo Porque yo la podía hacer en Inglaterra Pero yo dije Para contar estas clases de historia Toca hacerla 100% colombiana Y el único requisito para trabajar en la película Era que fueran colombianos Con cédula de ciudadanía No hay ni un extranjero Ah, qué bacanería, hombre No, yo te felicito Me parece que la gente tiene que ver esta película Porque a la vez siendo tan triste Y tan sádica esa berraca Tiene un final como feliz Como con esperanza Como optimista Mira, se sabe que el que le volvió un tono más optimista Fue Felipe Osorio El de Saludame al Diablo Ellos fueron los que la terminaron Los hermanos Orozco Fueron los que la editaron Y le dieron ese toque como positivo Porque verdaderamente los niños Terminan positivos a pesar de lo que quieran Y como nosotros Que a pesar de lo que quieran Nosotros sentimos el optimismo de nuestro país Y todo eso Porque el pesimismo Pues no tenemos opción A pesimismo acá Bueno Jairo, muchas gracias Felicitaciones La película muy linda Invitamos a todo el mundo que la vea Muchas gracias Jairo Gracias, radio ratón Valium Algo chico Valium Algo chico La película Todos pensábamos que era un pelle Pero es una berriondería juvenil Para que la pille todo el público En general guatemalteco En realidad es muy buena la película Para que vayan a verla Bien muchachos Pequeñas voces Que está entre las 10 mejores películas de 3D Que se han hecho en Colombia Una película futurista Sin olvidar el pasado Adiós